¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más destacadas de este jueves. Comenzamos. Bienvenidos. El Fondo Monetario Internacional advirtió este jueves a El Salvador que adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal puede implicar significativos riesgos por lo que instó a las autoridades a un análisis muy cuidadoso. Estas declaraciones llegan a solo horas de que el presidente de la República, Nayib Bukele, se reúna con representantes del Fondo Monetario Internacional como parte de la búsqueda de un crédito de 1.300 millones de dólares para paliar la crisis económica derivada por la pandemia. El portavoz de la organización, Jerry Rice, señaló que un equipo tiene previsto mantener este jueves una reunión con el presidente Bukele para tratar el programa y la aprobación de la criptomoneda. Miembros de la Alianza Nacional TPS se concentraron frente al Congreso de los Estados Unidos para pedir por la aprobación de cualquiera de las propuestas de ley que permita la residencia permanente para miles de amparados en el programa. De acuerdo a los miembros de la organización, las actividades de este tipo continuarán como medida para presionar y recordarle al presidente Joe Biden que cumpla su promesa de legalizarlos. Esto sucede después de que la Corte Suprema de Justicia falló en contra de la demanda del salvadoreño José Santos Sánchez, quien interpuso una queja formal para que se levante la restricción legal hacia los tepecianos que ingresaron a Estados Unidos de forma irregular. Miembros de la sociedad civil organizaron la noche del miércoles un espacio en Twitter para resolver dudas sobre la nueva moneda de curso legal del país centroamericano, el bitcóin. Según los expertos, la minería del bitcóin no es barata ya que se requieren varios elementos tecnológicos y sobre todo el recurso de la energía eléctrica para poder llevarla a cabo. Además, resaltaron que la minería ha sido dejada de lado por países como China e Irán por la misma razón. La reunión fue hecha tras considerarse que el gobierno no ha proveído suficiente información sobre el tema. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreza Chicas, estuvo presente en el espacio. Y usar el bitcóin en El Salvador será obligatorio dentro de tres meses de acuerdo a la ley que la Asamblea Legislativa avaló con 62 votos a favor el pasado 9 de junio. El presidente Nayib Bukele además dijo en un encuentro virtual con emprendedores y criptoinversores que va a ser obligatorio para cada restaurante, banco, peluquería y que nadie puede rehusar el pago. El artículo 13 dice que no estarán obligados a aceptar bitcóin quienes no tengan acceso a tecnología por un hecho notorio, pero no especifica en qué casos aplicará esta disposición. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.